¡Sigo! ¡Sol y Manía Aventuras Navidenia presenta para AmiRoss! ¡Levántate! ¡No son las tres de mañana! ¡Levántate! ¡Esto no lo puedo creer! ¡Muy bien! ¡Sigo Navidenia! ¡No malditas! ¡Ay qué lindas! ¡Nieves! ¡Eh? ¡Ay no! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡No! ¡No me mates! ¡Por favor! 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 ¿Te sentí bien? ¡Uy, es Navidad! ¿A dónde se? ¿Qué llevo con el canal? Aquí es. Muy bien. Te voy a dar un moño. ¡Lista! Ahora voy a tocar el timbre. ¡Oh, me olvidé algo! Toma, para que lo disfrutes. ¡Ay, por favor! Muy bien. ¿Una flor? ¿Es serio? No miento. Muy bien. Me quedo con vos. ¡Ay, lo sé! Los sueños se han hecho en realidad. ¿Por qué le diste a Aiman? Si él es malvado. Hola, Sonic. Uno para ti. ¿Hm? Adiós. ¡Chá, chá, chá, chá. No voy a ser. ¿Qué? No voy a ser. No voy a ser. Gracias por ver el video.